Un día después de que 350 dueños de restaurantes interpusieran una demanda ante el juzgado contra el gobernador Ando Cuomo, el alcalde Bill de Blasio, y protestas en el Alto Manhattan por activistas y dueños de restaurantes dominicanos por los daños económicos provocados por el cierre de los servicios de interior en los restaurantes, donde, según el más reciente informe del contralor de la ciudad de Sue Stringer, unos 2.800 restaurantes han cerrado sus puertas y el despido de unos 100.000 empleados. El gobierno del estado ha cedido al reclamo de estos dueños de restaurantes. Cuomo anunció el pasado miércoles 9 de septiembre que a partir del día 30 del mismo mes se podrá ofrecer comidas en el interior de los restaurantes, aunque solamente se podrá llegar al 25% de la capacidad para sentar a los comisales. Son las reglas que impone el COVID-19 en una ciudad en la que se han rebajado los contagios después que se computara la pérdida de 23.600 vidas, según datos de las autoridades y difundidos en los diferentes medios. La reducción de capacidad es una de las muchas restricciones que tendrá para optar los dueños de una de las áreas económicas más importantes de la ciudad y sostienen a miles de puestos de trabajo. Para la apertura, no solo se limitará a un cuarto la capacidad de los restaurantes, sino que además se tomará la temperatura de los clientes a los que tendrán que tener los datos de los test y los necesarios para darle seguimiento de al menos a unos de los clientes de cada mesa. Las mesas tienen que estar a seis pies de distancia las unas de las otras y los empleados tienen que tener equipo de protección personal para protegerse del COVID. Los clientes tendrán que usar máscaras si no están en sus mesas y no podrán hacer uso de la barra de los bares en caso de que lo hayan. De hecho, la apertura de los restaurantes no llega acompañada de la de los bares. Esto todavía no tiene luz verde para abrir sus puertas. Aunque Andrew Como no fue preciso, la marcha atrás en esta apertura controlada podría ocurrir si suben los contagios en la ciudad donde en los últimos días se han presentado un rebrote del COVID-19 en los condados de Brooklyn y Queens. Desde la alcaldía se explicó que si el porcentaje de positivos en los test llega a un 2%, se repensará la situación. Lo cierto es que los dueños de restaurantes y bares en Nueva York han señalado que a raíz de la pandemia del COVID-19 han visto pérdidas al extremo que de continuar el cierre parcial de sus negocios se verán obligados a cerrar sus puertas y el despido de cientos de trabajadores. Para Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York. Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York. Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York.